El secretario de Gobierno de Villa del Rosario nos habla de la avenida de este sábado de la Contraloría General de la Nación y de la seguridad que se va a presentar en el sector de La Palmita. Todos los habitantes de la comunidad de Villa del Rosario, el día sábado tenemos la visita de la Contraloría General de la Nación. Funcionarios que vienen directamente de Bogotá a nuestro municipio, nos visitan con la móvil de la Contraloría. ¿Qué es lo que se pretende hacer en esta actividad? Se pretende capacitar a las personas de cómo interponer una queja. Una queja ante la Contraloría General de la Nación, un inconformismo que tenga una persona, entonces tiene las herramientas virtuales para poder radicar esa queja y precisamente ellos vienen a dar esa capacitación de cómo se puede hacer de una manera sencilla y eficaz para interponer esas quejas. Por otro lado, en una rueda de prensa que tuvimos con el general Moreno, comandante de la Policía Metropolitana, le hacíamos saber que uno de los sitios más inseguros que hay en el área metropolitana es el barrio La Palmita de Villa del Rosario. A diario se presentan atracos, robos, las personas no pueden pararse frente a sus viviendas, o sentarse a pasar un rato porque está la zozobra de los motorizados, de los pícaros. Entonces, ¿qué hay que hacer, doctor Ezequiel Acuña, teniendo cuenta que la gente pide tranquilidad, pide que se pueda vivir de una manera cómoda? Sí, mire, precisamente en los últimos días hemos hecho unas mesas de trabajo precisamente para diseñar algunas estrategias que nos permitan reforzar y mejorar la seguridad en algunos puntos focalizados de nuestro municipio. Entre esos se encuentra el barrio La Palmita. El barrio La Palmita es uno de los barrios más grandes que tiene nuestro municipio y también uno de los más antiguos. Queremos nosotros trabajar en este barrio precisamente para poder reforzar la seguridad en este sector. Ya en meses anteriores, en una reunión que se realizó en el salón comunal del barrio La Palmita, hablábamos allí con los habitantes del sector para escuchar los inconformismos y escuchar también los problemas que se han venido presentando en ese sector, para ir trabajando y en un esfuerzo con Policía Nacional, con la Administración Municipal y con la misma comunidad poder diseñar planes para poder mejorar la seguridad en ese sector. A propósito de mejorar la seguridad, ya se está construyendo, se está limpiando el lote donde va a quedar la nueva estación de policía en el sector de La Parada. Entonces, ya es un hecho prometido por el Presidente de la República, Iván Duque, por el Ministro de Defensa y por los altos mandos sobre la construcción de este puesto de policía que va a albergar a más de 300 uniformados. Sí, mire, este es un distrito especial de policía que va a quedar ubicado en La Parada, en un terreno bastante amplio que tiene casi dos hectáreas. Allí se va a diseñar y se va a construir un modelo nacional para este distrito especial. Allí vamos a tener todas las especialidades de la policía, allí vamos a tener carabineros, goets y diferentes especialidades de la Policía Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos va a ayudar a mejorar la seguridad en nuestro municipio, porque vamos a tener allí unas unidades especiales de policía con un número aproximado de 300 personas que van a mejorar la seguridad en el sector de La Parada, pero no solamente allí, sino todo el municipio y podríamos decir que va a aumentar la seguridad en la zona metropolitana. Gracias.